me ayer 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 que llegaste me dijo yanzi mira quizá las bichas están dando tips para que se vista un poquito mejor medio porque la ley dice viste la ley dice viste bien medio entonces quizá ella le está ayudando entonces le dije yo sí me imagino que sí le dio y también a la sanate porque la verdad que sí pero ayer yo creo que le dio hasta la topa porque hoy ya por copiarte como siempre va a la ventaja tuya es que como vos sólo mirar a ella la copia va a agarrar tu la ropa parecida y cabal te vestí igual a ella y ahora ahora pasa por favor y contar lo que estaba contándole a no sé quién estaba metido ahí cuando estaban tomando la foto y que o le decía agarrar los lentes y le decía yo y se los agarraba va se los agarraba va no opuesto 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 se los agarraba va y le digo yo no hace otra cosa le decía yo hace otra cosa pero abrite le digo yo abrite y le digo yo me quedo carmen es en serio es que yo me crecí moliendo y no tomándome poco moliendo te traigo la masa ahorita y a ver si molés de verdad va pero con tortillas hechas a mano va va y delgadita como tu mamá va va a saber y la mamá le señal hacía moler igual ya el estilo de la carne el estilo de la carne no tiene estilo para fotos y quien te tomó tu foto por cierto como yo vi una foto en instalar que se mira más el cielo que vos jajaja la carga y la paro que me la tomen a mí así para mí así me la tomo bien rara no 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 es que yo la que me voy a vivir yo hago así para la de que me tomo una foto si 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 y te ponen va va y tomáme lo es y le cambio bonita tomame una voz le digo yo así sí va y solo ya y me la ay no digo yo yo tanto con esfuerzo digo yo para que me tome una foto yo hasta me agachas así me pongo que le hago así yo soy mala para tomar una foto yo y para tomar la otra yo soy mala para tomar y para que me tome una foto para tomar la foto para tomar la foto para tomar la foto para tomar la foto es mala porque rápido se borra vaya carmen pero baja eh lograste sobreponerte lograste sobreponerte a a todo los adversarios a todo lo que estaba digamos así en contra los primeros los primeros meses el primer mes me imagino que fue un poquito difícil para vos porque fue el más callado estuviste a punto tal vez bromeando lo decías que te ibas a regresar y que te ibas a venir a traer ropa y no yo sé pero tal vez bromeando porque sí era en medio broma pero a la vez era verdad entonces o sea lo disfrutabas como broma que decía voy a ir al carmen a traer ropa me decía ah vos ya te vas a quedar y entonces empezaba a chungar ella con todo hey la carmen se va a ir dice que veras de ropa como la merlina ya no va a regresar empezaba yo a fregarla y entonces y entonces ahí como que agarraba ahí a capricho no si estoy bromeando yo no he dicho eso decía que no se quema y yo estuve a punto de caer porque la merlina me dijo si vos te quieres venir para acá veniste o estamos a la área donde vos vivís me dijo pero porque también a mí me contaron que las dos chillaban que vos llorabas también en los primeros días porque no te vienes acostumbrado y por tu cama lloraba por el novio no por los papás si yo tampoco es una historia que nunca ha contado la verdad si usted le busca la lógica lo que ella dice que está en el papá quizás no tiene nada que ver porque en lo que los papás estaban despiertos ella dormía no los miraban no los veían ni convivían no pero esa es la razón que hablaba que era con los papás ah claro cama como no voy a convivir con ellos si yo no pasaba todos los días del año durmiendo si yo solo estudiaba de siete de mañana ayude ayúdale a bajar porfa a ver te lo voy a ayudar a don Lolo levantadita me juro para que no le va a ir de lado con cuidado con cuidado con cuidado el chele está débil vaya ajá entonces ajá entonces si llorabas no llorabas lloré una tan sola noche porque yo era como que todo se me había acumulado todos los pensamientos vaya bicha aquí está el vasito o sea me va a su boca yo aquí tengo el mío yo no puedo tomar soda yo era obligado pero la regalé ahí la regalé no me la tomes es que no hay que despreciarlo usted después de chucho eso no pasa nada es lo mismo de chucho yo ya no quiero déjale tómalo no puede dejarlo mentira mire aquí tengo le di la mitad del vaso de la soda de la case y va piso la pispiné y la voy bien y no tenía soda nada entonces carmen lloraste una vez carmen lloraste una vez ahorita va pasando va dando la vuelta gracias mire ese día me agarró como que se me juntaron todos los pensamientos se te rejuntaron todos yo me fui para el baño ese día y yo dije qué bonita estoy ah pues mire ese día yo en el espejo decía y vos qué haces aquí en el espejo del baño de arriba yo no estaba me ponía así una cosa para que la lavamanos la lavamanos gracias me venía al espejo y yo decía qué haces acá lejos de tu familia lejos de lejos de todo ya me caía no dice le dice así para agarrar el vaso es que mira me lo agarré así va entonces para agarrar le dice así ajá dale ah pues yo me veía en el espejo y yo decía y vos qué haces acá y qué te pasa estás lejos de tu familia si no te sentís bien estás a tiempo todavía de irte entonces todos los días esos pensamientos de negatividad porque yo no me sentía en confianza con todo como decir voy a bromear o cualquier cosa me sentía rarita y más que todas eran nuevas las que estaban entrando eran nuevas todas yo todos los días le decía a Carmen que no se va a ir para la casa porque no se va a ir para la casa pero aquí me gusta me dijo eso no era porque yo no quería sino porque nunca nos pasaba pero viene que tal vez le ayudó a estar ahí porque vos con la Merlina estuvieron casi como 4 o 5 días en la sede va durmiendo de arriba ajá entonces sí porque estábamos esperando el cocinando para ir a ir a mover todo a pasarla a ir a ir a ir para allá porque ellas dijeron que para donde les maris iban ahí quería la historia fue esta vaya en una reunión que tuvimos les dije yo y esto va por la que no estaban todavía la que ella vos lo que no estaban todavía les dije yo vaya bichas miren ustedes las nuevas lo que van a pagar son sus propios gastos van a vivir en la casa pero van a pagar la energía eléctrica el agua de la sede el internet yo las doy y todo solo van a pagar la limpieza y van a pagar la energía eléctrica pero ajá y el jardinero pero si ustedes creen que es demasiado dinero porque están empezando y que necesitan ese dinero lo que pueden hacer es como Liz Mari Liz Mari está durmiendo en la casa de atrás y ella no paga absolutamente nada sí entonces dijeron las bichas ella y la merlina empezaron no gracias yo no como esa basura dijo dijo la merlina y la Carmen empezaron y escuchamos le decía oye oye le decía no vamos a pagar nada si nos vamos para la otra casa vamos vamos a ver le digo vámonos para allá la merlina las dos juntas vámonos para esa casa vámonos para esa casa y entonces después llegan donde me dicen miren fíjate que hemos estado pensando lo que usted dijo que en la otra casa no se paga nada si le digo yo es que allí tiene nomás lo básico no tienen aire acondicionado tiene tiene nomás energía eléctrica para que pongan un ventilador nomás pero si tiene y tiene y tiene y tienen baño y ahí tienen que hacer la limpieza ustedes mismas y luz y ahí está Liz Mari un cuarto ustedes todos si quieren pasan al otro cuarto un camarote ahí dormía la hueva la diana y la bésil y vivían bien entonces y estaba peor la casa todavía cuando vivían ella entonces le dije yo aquí vivieron las tres bichas vivían juntas ahí pasaban como perros y gatos especialmente la hueva con la diana le dije yo por peor armando pero vivían bien y entonces vaya vamos a ver me dijeron vamos a ver entonces le digo Liz Mari Liz Mari la llave le digo yo pero que estas bichas van para su casa y entonces me la dio así como ay calma me dijo me dijo la Ismael ay calma yo estoy bien ahí sola me dijo Liz Mari y va ni modo le dije ellas quieren ir a vivir allá hay un video de las necesidades de Liz Mari bien chistoso del sábado de la noche digo del viernes de la noche viernes de la noche viernes de la noche viernes de la noche vaya entonces y entonces y entonces me llevé las bichas para enseñarles la casa y fui a abrir vaya le dije yo miren esta es la residencia Liz Mari aquí está el baño aquí está el cuarto que está libre le dije y aquí donde duerme Liz Mari Liz Mari tiene otras cosas en otro cuarto si ustedes vienen para acá vamos a sacar las cosas de ella la pasamos al cuarto donde duerme ella y este cuarto va a ser de ustedes aquí está la mesita está la refri no me acuerdo cocina por si quieren cocinar algo y aquí no van a pagar prácticamente nada le dije yo entonces quedaron viendo la otra y me dicen no me dice la otra casa la otra casa nos vamos a quedar después después vamos a ver la casa la bicha entonces la llevé y vieron nomás entraron y se quedaron que bonita esta casa y aquí viven la bicha si le digo yo y nomás entraron y vieron ah pues no cama en esta casa nos vamos a quedar pero yo por lo menos tuve la oportunidad de estar ahí en la casa la bicha ya que tú la conoces después ah es cierto porque ya no 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 ajá tú la conocieron ese mismo día que fue a con la bicha y se marchó el domingo fue a tres ropas así que andrea casey si no quieren pagar nada ahí está la casa y si no están conforme está la otra casa de la par también también le dije a ella nomás que ese no tiene no tiene baño pero pueden salir a miar afuera yo siento que todo ha ido evolucionando ahí porque la casa como era antes ah sí 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 más que yo creo que están bien porque más que bien el agua creo que usted la paga sí el agua el wifi tampoco mantenimiento de nada limpieza de ellas mismas el jardín para que por lo menos no se mueren las flores